Amigos, llegué aquí a Panamericana a mostrarles todo lo que llegó de Navidad y ustedes saben que esta es una de mis navidades preferidas, la que trae Panamericana. Me encanta y para esta época se consiguen muy buenos precios. ¡Ay no! ¡Miren qué belleza! Bueno, ya les muestro más a detalle, así que quédense hasta el final del video y por favor ¡suscríbanse! ¡Suscríbete al canal! Compré tan grande que después no podía, no sabía ni cómo ponerlo en mi casa de lo grande que era. Y mi apartamento que es tan pequeñito, pero en fin. Todos los que me siguen por sencillamente, Lina, saben cómo hice yo el año pasado. A mí me encanta Panamericana. Miren estos relojes, 30 mil pesos amigos, están súper lindos. Y los más pequeños están en 14.900. Están súper económicos, miren. 14.900. Está súper lindo. No lo había visto en ninguna parte. Estos dispensadores de jabón. Esto está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Este es el dispensador de jabón. Y es un arbolito. Y aquí están las toallitas. Esto vale 70 mil pesos. Pero miren este. Miren el nivel de detalle de este dispensador. ¡Wow! Miren a Santa. Y miren, este está en 40 mil pesos. Mucho más sencillito. Ay, pero está súper lindo. Mírenlo. Oigan, esto está muy bonito. 40 mil pesos. Y las toallitas. ¿Vienen tres toallitas? Sí. Por 35 mil pesos. Y por allá están las toallitas también en muñequito de nieve. Pero esto me encantó. Me pareció súper lindo. Y demasiado diferente a todo lo que he visto en todas partes. Por acá está el set de toallas. Miren, tres piezas. 50 mil pesos. Y también me pareció a muy buen precio. Aunque de pronto este no es de esa toalla que sé, que sé, que sé. Que así es como microfibra. No sé. Pero está súper linda como para decorar el baño. Miren la blanca. Qué linda. Ay, esta roja está bella, bella, bella. Miren esta. Ay, qué linda. Miren, vino tinto también hay. Azul. Estos son como set para baños. Y por acá hay más toallas de mano. Están en 40 mil pesos. Vienen dos. Qué bellezas de toallas. Qué lindas. Hermosas todas. Y por acá hay otro set de dos a 30 mil pesos. Acá están en 30 mil pesos. Y esta Navidad, así como marrón, colores tierra, es una preciosura. Y aquí en Panamericana lo consiguen. Consiguen varias cositas de ese tono. Por acá están las cintas. Hay cintas así tipo rústicas. Miren esto. Miren esto. Qué lindo. O sea, qué cosa tan hermosa. Animal print en el arbolito. Estas doradas. Estilos rústicas. Rojas. Estos son como delantales. Si no estoy mal. Qué delantales. Individuales. O parece no. Creo que es como yute. Creo que son como yute. Como cintas. Bueno, aquí alguien los abrió. Pero es como una tela. No sé si son individuales o caminos de mesa. Pero no dice. Bueno, acá están los lazos. Cuarenta mil pesos. Qué belleza. Miren. Un solo lazo. Por acá hay más lazitos. Siete mil novecientos. Miren qué lindo este. Siete mil novecientos. Este me gustó muchísimo. Me encantaron. Color champaña. Porque esta es mi Navidad. De ese color. Aunque yo también le coloco toquecitos verdes. De toquecitos rojos. Miren las extensiones. Qué bonitas. Estas están hermosas. Ustedes se imaginan. Colocarles de estas extensiones al arbolito. Eso se tiene que ver hermoso. Esas extensiones. Cuánto valen. Creo que son estas. Valen treinta y cinco mil pesos. Cien foquitos. Me parece un buen precio. Miren estas. Qué lindas. Hay varias extensiones diferentes. Aquí en Panamericana. Miren esta belleza de renos. Veinticuatro mil novecientos. Miren. Son grandecitos. Estos están sentaditos. Veinticuatro novecientos. Estos santas están en cincuenta y cinco. Por acá hay cojines. Y están hermosos. Miren este. Ay Dios mío. Vale sesenta. Con cascabelito. Estas son unas cobijas. Están en sesenta. Miren este cojín. Qué lindo también. Setenta. Setenta. Miren este. Vale cincuenta. Estos cojines están bellísimos. Miren este. Por favor. Este vale sesenta y cinco. No, no. Esto está bellísimo. Estas cobijitas están en cuarenta. Setenta. Cuarenta mil pesos este. A mí me gustaría este año poner como full verde. Quiero bastante verde. Así como este color verde. Valen cuarenta. Este también está bonito. Sería como chévere poner estos dos. Se tienen que ver bien bonitos. Miren. Miren algo así quiero yo. Con unos toquecitos dorados. No sé. Yo quiero tantas cosas. El cuento ya ustedes saben que es. Money, money, money. Que es lo que se necesita. Oigan estos cobijas. Estas mantas están en treinta y cinco. Y miren esta. Qué linda. Treinta y cinco mil pesos. Vamos a ver este año cómo me va con mi perrito. Igual ya está más grande. No creo que me haga tanto desastre como el año pasado. Estas están en sesenta y cinco. Estos cojines. Estos pies de árbol. Son una belleza. Miren eso. Con estas borlas aquí al final. Ciento veinte. Y miren en esos tres colores. Acá en Panamericana venden los guantes. Hay belleza de guantes. Y también orejeras. Miren qué lindas. Diecisiete mil pesos. Bufandas. Miren las bufandas están en veinte mil. Estas están en veinticinco. Esta qué linda. Está en veinte. Hay corros de navidad. En veinte mil pesos. Y están súper lindos también. Miren. Veinte mil. Creo que todos. Sí. Bueno estos están en veinticinco. Estos están veinticinco. Y este también. Miren qué lindo. Qué belleza. Oigan miren. Llegaron estos gorritos. O sombreritos. Miren. En trece mil novecientos. Esto no lo había visto yo. Están súper lindas. Estas son gorritas. Gorritas. Miren. Y dicen santa. Y están en trece mil novecientos. Estas son como pijamas. Para niños. En sesenta mil pesos. Aquí hay un pasillo completico. Miren. Para todo lo que tiene que ver. Con follaje. Y hay ramas. Ramas con esferas. Ramas con cherries. Ramas con. Ramitas con hojitas. Y bueno. No les han terminado de colocar el precio. Pero estas. Miren estas. Están hermosas. Valen treinta y dos mil pesos. Ah bueno. Sí tienen el precio. Pero están bien pequeñitos. Son estos que están aquí. Miren. Estas están en treinta y dos. Están muy bonitas. Pero wow. Treinta y dos mil pesos. Una sola. Dios mío. Pero están bellas. Bellas. Miren. Por acá. Hay. Centro de mesa. Coronas. Miren. Qué divino este centro de mesa. Qué elegancia. Se colocan aquí tres velas. Y se ve espectacular. Miren estas coronas. Bellísimas las coronas. Por acá. Hay cojines. Amigos. En treinta mil pesos. Miren. Qué lindo este. Treinta mil pesos. Está súper lindo. Ese blanco. Y este gris. Miren. Miren qué lindo. Bellísimo ese gris. Por acá hay muñequitos. O para colocarlos en el arbolito. Once mil novecientos. Y miren. Aquí hay más coronas. Setenta y cuatro novecientos. Cincuenta mil. Cuarenta y cinco. Candelabros. Coronas candelabros. Cuarenta mil pesos. Miren qué belleza esta. Setenta mil. Por acá hay cajitas. O canasticas. Pero no lo veo. El precio. Miren estas velas. Qué bellezas. A quince mil novecientos. Las cuatro. Están en muy buen precio. Bien lindas. Aquí hay guirnaldas ya decoradas. Sesenta mil. Ochenta y cuatro. Novecientos. Esta está. Preciosa. Miren. Qué belleza. Sesenta mil pesos. Estas están bellísimas también. Con flores. Rojas. Miren esta también. Cómo brilla de hermoso. Esta está en noventa. Qué chévere. Porque ya está toda decoradita. Miren qué lindas. Estas hojitas que le pusieron. Miren esta. Qué belleza. Me encanta. Quédense hasta el final del video. Para mostrarles los arbolitos. Aquí en Panamericana. Están espectaculares. Y un súper buen precio. Aquí fue donde compré. Como les digo. El mío. Estas valen ochenta y cinco. Pero son unas bellezas. Miren esto. Miren esto. Guau. Hermosas. Miren esta también. La toda. Esta es toda plateada. Toda. Ochenta y cinco. Miren estos vasitos. Veinticinco mil pesos. Están hermosos. Miren el dorado. Esto está bellísimo. Miren eso. Ay no. Qué cosa tan linda. Miren este. Valen veinticinco mil pesos. El rojo también se ve muy bonito. Esto como para colocar allí dulces. Cupcake. Es metálico. Y vale setenta mil pesos. Miren estos son set para portavasos. Cinco mil novecientos. Vienen cuatro. Están a muy buen precio. Los dorados están bellísimos. Mira. Como champaña. Ahí hay bastantes. Miren. Hay bastantes. Estos son los anillos para las servilletas a cuarenta mil pesos. Platos base amigos. Miren qué cantidad de platos bases hay aquí en Panamericana. Y están en muy buen precio. Once novecientos. Catorce. Miren este. Ay. Qué belleza. Miren. Once novecientos. Qué lindos. Miren este. Qué elegancia. ¿Verdad? Estos platos bases adornan hermosísimos las mesas. Estas refratarias están en veinticinco mil pesos. Cuarenta. Estas están hermosas. Miren. Quedan en sesenta. Y miren qué belleza de vasitos o pocillos. Y estos están en veinte mil pesos. Oigan. Están a muy buen precio. Ay. Están hermosos. 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 También pueden servir para un regalito. Miren. A mí me lo pueden regalar. Miren este. Qué lindo. Ay. Qué cosa tan linda. A mí me regalan uno de esos y ya. Me ganaron. Miren estos. Ay. Estos están bellos. Miren las tacitas con los wok. Estos son platicos. Y ya vienen con su. Ay. Qué cosa tan linda. Yo voy a llorar hoy. Cuarenta mil pesos. Miren. Qué belleza. Con ese platico. Miren este. Veinte mil pesos. Ay. Qué rico. Yo dije qué rico porque me imaginé el chocolate. Yo me imaginé el chocolate aquí enseguida con pan. Ay. Dije qué rico. Me traicionó el subconsciente. Ay. No están bellísimas esas tazas. Miren. Ay. Estas están súper lindas y están apenas en diez mil pesos. Mira. Estas están muy lindas. Mira esta. Y valen solo diez mil pesos. Mira qué linda esta. Mira esta. Qué belleza. Veinte mil. Más navideña. Imposible. Veinticinco. Estas de diez mil están lindas y ya se están acabando. Oiga. Miren. Estas de quince mil. Son unas boticas. Esas sí están como un poquito incómodas para lavarlas allá. No sé. De pronto como para decoración. Esta está bellísima. Mira. Ay. Mira qué lindas las de arriba. No las había visto. Esta belleza de bandeja. Alguien le dejó ya aquí un mugre. Pero qué lindas. Mira. Cincuenta mil pesos. Por aquí hay un set de tres vasos por solo veinte mil pesos. Mira. Mira estas qué lindas. Ay. Estas están hermosas. Será que también valen veinte. Porque. Bueno. Estos son estos tres diseños. Ahí no les estaba mostrando. Estos tres también. Estos tres son diferentes diseños por veinte mil pesos. Miren qué linda esta bandeja. Veinticinco mil pesos. Y es en madera. Me gustó mucho. Y este diseño también está hermoso. Será que también vale veinte los tres. Si es así. Están económicos. Y para adornar también toda nuestra cocina. Miren qué lindo. Estos set de baja ollas con su guantecito. Están doce mil novecientos. Y este es un set decorativo. Viene en una espátula y un limpioncito por veintidós novecientos. Aquí hay más diseños de juegos de baja ollas. Por acá hay muñequitos. Ya vamos por allá. No se preocupen. Miren estos muñequitos. Qué belleza. Miren esto. Díganme si esto no es una belleza. Por eso es que me encanta Panamericana. Van a traer unas cosas bellísimas. Miren ese color. Miren qué lindo eso. Platicos desechables. Pero súper elegantes. No así como normalcitos. Sino elegantes. Miren esos platos. Doble color. Por aquí hay vasos pitillos. En quince. Estos pueden servir como para darlos de recordatorio. En una novena. O en una despedida en la empresa. Mejor dicho. Y qué me dicen de estos termos. Ah. Díganme. Sesenta mil pesos. Miren qué belleza de termos. Mírenlos. Ay no, no. Esto está hermoso. Estos están en treinta y cinco. Y estos están en sesenta. De esos está también el diseño de Santa Claus. Y miren este. Ay no, qué cosa tan linda. Treinta mil pesos está este. Miren qué lindo. Esto está hermoso. Oigan, este año. Siempre superan el año anterior. Los de Panamericana. Estos están en treinta y cinco. Pero por acá hay otro que está en treinta. Miren. Ay qué lindo. Viene con su agarraderita aquí. Ay no, no, no. Qué lindo. Ya yo lo quiero también. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Miren qué lindo. Bueno, por acá hay más velas. Miren, esta ya trae su candelabro. Y cada una vale veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Cincuenta, cuarenta y cinco. Están bien bonitas. Por aquí candelabros. Miren estos candelabros con negro. Qué hermosos. Se está usando muchísimo el negro en las decoraciones. Miren este. Está bellísimo. A ver si da la vuelta. Ah no, yo pensé que era como nieve. Cien mil pesos. Miren las velas. Juan de Americana saca unas velas hermosísimas. Miren por acá hay más velitas. Súper decoradas. Miren eso. Veintiséis novecientos. Quince mil novecientos. Estas están bellísimas. Veintiuno novecientos. Miren estas de acá. Diez mil pesos. Veintinueve novecientos. Qué belleza. Miren estas. No, no, no. Aquí hay cosas hermosísimas. Miren los candelabros. Los candelabros son una belleza. Miren este. Qué color tan bonito. Están en treinta y dos mil novecientos. No, no. Me encantó todo. Panamericana. Me encantó todo. Por acá hay portabelas. Y adentro tienen su portabela. Una burbujita. Los casca no es en su caballito. Cincuenta y cuatro novecientos. Los que están así de pie. Cincuenta y cuatro novecientos. También treinta y nueve novecientos. Y estos grandes están en noventa. Panamericana. Me encanta que tengan la navidad por color. Aquí está la navidad preferida mía. Que es la doradita, la blanca, la color champán. Este color así como marroncito, color tierra, rose gold. Miren estas éperas están en sesenta. Ese de santa está en setenta. Esta belleza está en cuarenta y tres mil pesos. Qué delicado. Y miren estas figuritas de manzana. Qué linda. Están en sesenta. No. Bueno, aquí hay un reno que dice que vale cuarenta y cinco. Pero como que la manzanita vale treinta. Punta de árbol en diez mil novecientos. Miren que está súper económica. Esos muñequitos están en sesenta. Miren esos jarrones. Están en setenta mil pesos. Ay no, qué cosa tan linda. Miren. Miren esta belleza. Ochenta mil pesos. Estos candelabros están hermosos. Treinta y cuatro novecientos. Bueno, treinta y cuatro novecientos esto. Y el más pequeño. Treinta mil. Esto sería así. Miren qué lindos. Estos están en treinta. Pero estos fueron mis favoritos. Treinta y nueve mil pesos. Cincuenta y cinco. Miren esto. Ay no, 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 no. Miren qué lindo. Y miren el precio. Cincuenta y ocho. La verdad es que está en buen precio. Ay miren qué lindo este. Veinte mil pesos y está solito. Miren estos. Quince mil. Ese va acá abajo. Y cuesta once novecientos. Parece que son estos de acá y valen once novecientos. Miren estos portarretratos. Miren estos portarretratos en treinta. Por acá están. Bueno, esta es la navidad como roja. La tradicional. Y está el cojicito. Y está el cojicito. Y está el cojicito. Cuarenta. El Santa Claus. Miren qué lindo. Estos están en veinte mil pesos. Miren esto. Miren. Jarrón por diecinueve novecientos. Por acá hay santas también de esos colores tradicionales. Estos son portabelas. Veinticinco novecientos. Ese color de esferas es súper lindo. Por acá está la navidad verde. Verde esmeralda. Que es hermosa también. Miren estos arbolitos. Cien mil pesos. Punta de este arbolito. Diez mil novecientos. Esta belleza de arbolito. Miren. Dios mío. Hermosos. Me gusta que Panamericana todos los años trae cositas nuevas. No se quedan como que siempre con lo mismo. Y miren qué lindas estas. Estos candelabros. Cuarenta mil. Miren qué lindo este. Perdona que diga siempre qué lindo. Pero es que no encuentro otra palabra. Todo está hermoso. Por acá está esta navidad también roja. Estos serrenos dorados. Bellísimos también. Miren este. No lo había visto antes. Valen cuarenta. Qué lindos. Todos están hermosos. Como para deleitarse uno aquí todo un día viendo y viendo y viendo. Por acá está la navidad plateada. También hermosísima. Miren este arbolito. Miren cincuenta mil pesos. Esto está excelente precio. Cincuenta mil pesos. Miren este cojincito. Miren este cojincito. El más grande está en sesenta. Qué lindo ese adorno. ¿Verdad? Ciento setenta mil pesos. Estos renitos están en cuarenta. Prácticamente tienen como los mismos adornos en los diferentes colores que ellos manejan. Yo creo que el video lo voy a partir en dos porque va a quedar larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Son floreros. No, no, no. Es que no sé ni qué decir porque me encanta todo. Todo está bellísimo. Miren, estos portarretratos están en veintiuno. Jarroncito cilíndrico en treinta. Figura en sesenta. Santa Claus en cuarenta. Miren, este arbolito está en cuarenta mil pesos. Yo les mostré ahorita el más grande. Este está más pequeño y está también bien bonito. Miren, ese jarrón florero cuarenta mil y noventa mil. Ese azul eléctrico. Miren, miren el arbolito en dorado. Qué belleza. Miren ustedes eso. No, no, no. Y yo creo que tenemos que comprar ahora antes de que llegue noviembre. Porque si no esto se agota, amigos. Y la gente ve mis videos y parece mentira, pero la gente ve mis videos y corre a comprar. Después la gente me escribe, Lina, ya no hay, ya no hay. Yo, cómo hago, cómo hago si ellos aprovechan. Es que tienen que correr, amigos. Tienen que correr a comprar. Miren esto. Sesenta mil pesos. Este color azul está bien bonito también. Cuénteme cuál es su favorito. A ver. El plateado, el azul, el marrón, el dorado. Déjenmelo ahí abajito en los comentarios. Tenía pensado este año comprarme mi trencito de Navidad porque no sé, me gusta. Quiero que de pronto mis niñas tengan ahí como que la experiencia del trencito. Pero yo estoy pensando en mi perro, amigos. Ustedes que creen que Max no me dañe el trencito de Navidad. Porque donde me lo dañe, ¿qué hago? O sea, miren, este vale doscientos. Este vale doscientos también. Miren, esta macetica, diría yo, está en treinta mil pesos. Bueno, ustedes ahí pueden cogerlo para lo que quieran. Pero está súper lindo. Miren este letrerito que dice Noel, cincuenta mil pesos. Y bueno, amigos, vamos a dar este videíto hasta aquí. Vamos a hacer una segunda parte de la Navidad aquí de Panamericana. Cuéntenme ahí abajito cómo les parecieron los precios, cómo les pareció el surtido. Y qué tal les pareció también este tour. Compartan con sus amigas, amigos, familiares. Para que todos, todos, todos se enteren de estas bellezas aquí en Panamericana. Les voy a mostrar todo el resto en un próximo videíto. Para que este no quede tan largo. Los quiero mucho y por favor suscríbete a mi canal. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.